En la Comisión Nacional de Orden Público, en cabeza del señor Ministro del Interior, los comandantes de las Fuerzas Militares de Policía, se ha presentado por parte de la Registraduría el Censo Electoral y el mapa de las mesas de votación en el país. La noticia positiva es que el día de hoy, los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía garantizan la seguridad en todo el territorio nacional, lo cual hace que no haya traslado de ningún puesto de votación y ninguna mesa de votación en el país. Esto es un balance positivo que garantiza dentro del Plan Democracia que todos los ciudadanos van a poder votar masivamente en los mismos puestos de votación del Congreso de la República. Aspiramos que el tema de Ola Invernal lo vamos a revisar la próxima semana, pero la noticia fundamental es que ninguna mesa y ningún puesto de votación del país se va a trasladar porque el Gobierno Nacional, a través del Plan Democracia, garantiza que todos los puestos funcionen con normalidad. Arranca la próxima semana la votación en el extranjero, también en los puestos fronterizos y ya empezó a desplegarse todos los kits electorales en el territorio nacional para ejercer una jornada tranquila el próximo 29 de mayo.